A todos los medios, sin los medios esto no sería posible, solo con los medios esto es posible, así que muchísimas gracias. Vamos a escuchar a la presidenta del comité Un Paso por la Vida, Argentina Sánchez, que va a hablarnos a continuación. Buenas noches a todos. Sí, pero bueno, ese es otro pedido. Entonces a todas las personas, pero también les queremos agradecer especialmente al padre Antonio, que ha sido muy insignia en eso, que no ha descansado, porque esto no comenzó ayer, no comenzó la semana pasada. Eso no tiene más de un mes, casi aproximadamente dos meses, porque no vamos a buscar cosas que tienen bien. Hay que comenzar con tiempo. Nosotros con tiempo lo hemos hecho y hemos visto los resultados. Gracias a todos los que están en seco, los políticos, los empresarios, el padre que limpia, todo el mundo ha venido con amor a cooperar y estamos felices y contentos. Este, como dijeron ahorita, que es el primer paso, claro, es el primer paso que vamos a dar. Esto quizás sea nuestra zapata, pero nada se comienza por los techos, se comienza por las zapatas. Si la zapata es una zapata firme, sabemos que vamos a seguir adelante, que vamos a llegar a la misma. Tenemos muchas propuestas, muchas ofertas, sí esperamos que todo se cumpla. Sí queremos que todas esas personas, acá hay algunas personas que no se pudieron localizar, porque no se tomaron teléfono, la atención no estaba correcta. Que por favor se puede acercar a cualquiera de nosotros, o a partir de la fundación, de 8 a 12.000 días de mediodía, porque seguimos recibiendo todos los aportes que ustedes quedaron pendientes, todo lo que ustedes desean, porque hay muchas personas que tampoco les gustan estas cosas y no vienen, porque quizás temen que su nombre se firmere. No, estamos a la espera de todos, seguimos esperando, seguimos contando por todos y le damos gracias a Dios. Dios, quiero antes de yo terminar, pedirle al Señor que le dé la salud y que nos devuelva pronto a doña María Guerrero, que es la madre de todos y es una persona que ha estado orando fielmente por eso, a pesar de estar ingresando desde hace 15 días. Ella no es maya en lo que es nuestra fundación. María, yo sé que en el día de hoy ha pasado el día en oración para que esto llegue al término que ha llegado. A ella le dedicamos esto. A ella, para ella yo pido un fuerte aplauso. A ella, para ella, yo pido un fuerte aplauso. Es una mujer valiente que está luchando día a día por su salida. Y a ella le dedicamos este esfuerzo de todos, un esfuerzo de todos. Porque hay personas que no nos hemos movido de aquí desde las 7 de la mañana. Gracias a todos. Aquí viene ya el informe final. Y gracias. Bueno, debemos agregar que si alguien, alguna persona que nos presente, se nos ha escapado, por favor, que levante la mano porque lo mencionamos. Si alguna persona entiende que debió ser mencionado y no lo consiguió, pues es la oportunidad. Si alguna persona de los que nos escuchen en el radio o en la televisión, debemos mencionar que sienta que el anonimato es evaluado como el mejor para este evento que termina. Tenemos también que avisar que Wilfredo Chalas está haciendo una gran diligencia con los ganaderos de la zona, de los corazones, las piedras, todas esas zonas por ahí. Y que según se nos ha dicho, tiene entre 5 y 10 novillas para esta obra. Es decir, que se nos conforme, que se tiene, ¿verdad, el ganadero de la zona de Pedro Sánchez? El ganadero de la zona de Pedro Sánchez. Él ha ido convocando a los ganaderos, hoy en la semana que viene yo voy a darle una visita a cada uno de sus ganaderos. Vamos a darle un informe de lo que hemos recibido y de lo que todavía nos queda por cobrar. Buenas noches. Sé que la Presidenta dio las gracias por anticipado, pero yo quiero aprovechar para darle las gracias a la provincia del Sego, a mi provincia, Romayor, que hizo su aporte a la provincia de Altagracia y a toda la región este que de una u otra manera se puso en contacto con nosotros para llevar esta causa. La provincia de San Pedro. La provincia de San Pedro de Macorís, la remana, por eso dije, toda la región este del país que hizo énfasis en nosotros y nos acompañó en esta causa. Mil gracias. Que yo le premio a todos y le siga bendiciendo para que cada día podamos unirnos como se ha unido la Fundación Un Paso por la Vida para poder llevar vida y alargar vida a cada uno de nuestros enfermos de cánter. Recuerden que hoy son ellos y mañana podemos ser nosotros. Muchas gracias. El detalle a continuación. En efectivo recibido, hemos recibido 608.666 pesos. Un aplauso. Esto ya está en manos de nosotros en el Banco Nacional de Acertado. Así que esto es un éxito. Efectivo recibido en Banco 608.666. Pendientes por entregar 766.450. Para un total de 1.375.116. ¡Un millón 375.116! ¡Que viva la vida! ¡Que viva! Pero eso no se acaba ahí. En dólares hemos recibido 478 dólares. Pendientes en materiales 160.000 pesos. Mil bloc, mil pie de alambre y una puerta de polimetal. A eso hay que añadirle también dos camiones de arena. Dos camiones de arena. Hay que añadirle los planos de Félix Bautista. Hay que añadirle el estudio de suelo. Hay que añadirle la maqueta. Hay que añadirle el aporte que va a hacer la asociación de camiones de trasladar todo el material así como la retrovadora. Y todos esos son aportes. Y hay que evaluar y meter ahí también la mano de obra de muchos ingenieros que han ofrecido plomero, los electricistas, supervisar la obra. Es decir que hemos logrado más de 2 millones de países. Así que ya ustedes saben. ¡Muchísimas gracias! ¡Y que viva el Seigo! ¡Que viva! ¡Que viva el Elegio del Plano de Cáncer! ¡Y la bendición de Dios Todopoderoso! Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos estos medios de comunicación, descienda sobre los que tomaron llamada, descienda sobre los técnicos, descienda sobre los que aportaron, descienda sobre la fundación Un Paso por la Vida, descienda sobre los enfermos de cáncer, descienda sobre los que fueron a buscar el dinero, los animadores, los digitadores, Seibo al día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!